Y miren ahora esto, él cayó en su propia trampa y es que es un ladrón. A toda la policía, pues al ver el robo en vivo, ahora este ladrón está tras las rejas. Literal. Y bueno, no olvide que usted también puede ser parte de nuestro programa, Nuestros Ojos en las Calles. Ustedes pueden enviarnos los videos directamente a AITestigo.com y recuerden que cada semana tenemos un ganador y tenemos bastantes premios como hasta un iWatch. También pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como AITestigoTD. Continuamos en AITestigo y hoy en Nuestros Ojos Vigilantes vemos como un cobarde decide desquitarse con un amor que lo había traicionado y como un hombre por confianzudo la termina pagando muy caro. Vamos a ver. Empezando en realidad no estaba haciendo nada afuera. O sea, los chicos intentaron subirlo, ¿te diste cuenta? Sí, sin querer. Ha sido una mejor opción para este chico que vamos a ver. Pues en la primera cita de esta pobre pareja de novio, quisieron vivir una... Por la reacción de los uniformados, de dispararle al sospechoso a pesar de que ya estaba él fuera de su auto, pues la policía indicó que la fuerza utilizada fue justificada. Ahora quiero que vean una agresión por un cobarde y la verdad es que a mí me indigna el ver que nadie alrededor interviniera. Vamos a ver. O sea, de verdad que a mí me da coraje. No sé qué parte me da más coraje. Si la de la tipa que lo perdona después de todas estas patadas y cómo la agarra, o la de él que la golpea, ¿no? Siendo mujer. Yo creo que ha de ser esas mujeres. ...para justificar la acción del oficial que tenía ya más de 10 años pues en el servicio y indican que estos casos de ataque pues te suben la adrenalina, ¿no? Y la acción, pues lamentablemente los que pagaron los platos rotos pues fueron los espectadores, ¿no? Sí, eso sí. Y muchas gracias por vernos enviado el video. Y recuerde que usted también puede ser parte de Ay Testigo. Lo único que deben de hacer es enviarnos sus videos directamente a itestigo.com o a nuestras redes sociales estamos como itestigo.tv en Twitter, Instagram y Facebook. Más así, Celeste. Esta mujer se convirtió en una verdadera fiera por defender a su hija. Ella no soportó ver a la abusiva compañerita pasando, pero no les cuento más y vamos a ver qué fue lo que hizo esta mamá por defender a su hija. Bueno, queremos enviarle un enorme saludo a Ernesto Sánchez desde Tampa, Florida. También para Yvette López, que nos ve desde Los Ángeles, California. Y para Cristal Castillo desde Texas. También queremos enviarle un besote a Carlos Ramírez desde Dallas, Texas. Y a Fernando Rivas desde Colorado. Besote tronado para todos ustedes. De parte de los tres, ¿no? Así es eso.